Llegaste a mi tierra un día con aires de primavera, venciendo la cordillera para quedarte María. Y nace tu cofradía con sus cantos y alabanzas, transmitiendo la enseñanza de Jesús, tu amado Hijo, que en este pueblo bendijo con tu gracia y esperanza. Y creció la devoción por mi Virgen Peregrina, anunciando en cada esquina que eres luz y bendición. No quedó ningún rincón sin tu presencia serena, desde Arica a Punta Arenas, de la cordillera al mar, todos se han puesto a rezar Virgen del Carmen Chilena. María, para mi pueblo, tu nombre es primavera, vida y sol. Quien busque en el silencio, escuchará el milagro de tu voz. María, mujer amada, siempre estás, tu antorcha nos ilumina al caminar. María, calma de impura, que alejas las angustias y el temor, reflejas en tu dulzura, la inmensidad eterna del amor. Señor, llegaste desde tan lejos hasta aquí, para coronarte, madre de mi país. María, mujer amada, eres canto y devoción, mi pueblo siente latir en tu corazón. Señor, y en cada rincón del alma y de la patria vivirás, eterna, cercana y dulce, manantial. Señálame el camino, si me olvido por dónde ir, y llévame a tu destino, cuando tenga que partir. Madre de Dios, en los días más oscuros de mi patria encadenada, fuiste la antorcha dorada que iluminaba el futuro, y en esos momentos duros de sufrimiento y dolor, diste a tus hijos valor, para luchar con vehemencia, por la amada independencia de Chile, nuestra nación. María, mujer amada, eres tantas bendiciones, aire para mis pulmones al final de la jornada, bella luz de madrugada, multicolor y bendita. Eres también, Carmelita, la esperanza de mi gente, que tu mano amiga urgente, en la vida necesita. María, mujer amada, eres canto y devoción, mi pueblo siente latir tu corazón. Y en cada rincón del alma y de la patria vivirás, eterna, cerejana y dulce manantial. Señálame el camino, si me olvido por dónde ir, y llévame a tu destino, cuando tenga que partir. Madre de Dios.